Muy bonito chicos, que tal estáis La verdad que tengo dudas de que hacer Creo que voy a defender Esta región Ya que he quitado Megaride Para que sigan luchando, no se que hacer la verdad No se si, hombre, el desafío es difícil Dos piezas de equipo épico Que ganarme la pela, o ayudar a Esparta Bueno, es que en realidad si lo hemos bajado Es porque queríamos destrozarlo Vale, no se, tengo muchas dudas de que hacer Voy a quitarle otro Nada, se lo voy a quitar a Esparta también Se lo voy a intentar quitar a Esparta porque aquí me han intentado dar también caza Entonces se lo vamos a intentar quitar a Esparta De momento Esparta no me ha dado más que disgustos Cabrón, a lo del cerdo, joder, con el cerdo Estaba de cerdo, la que me dijo que era un cerdo Me cago en la puta Un jabalí, perdón Es un animal que flima, es un bicho Ahora que el desafío es difícil Nos dan dos equipos, dos piezas de equipo épicas Así que vamos a probar suerte Magia es lo que te digo, que es que Esparta hace lo que sabe los huevos Pues yo hago el dame lo que me sabe las pelotas En este caso es destrozar un poquito a Esparta Parece que manejas bien la espada Vamos a lanzar una ofensa Vale Lucharé con vosotros Un guerrero de verdad Vamos a ello Bueno, es que es difícil A lo mejor es porque el nivel es más alto, ¿sabes? ¡Oye, Esparta, sangriana! ¡Oye, Esparta, sangriana! ¡Oye, Esparta, sangriana! ¡Oye, Esparta! ¡Oye, Esparta! ¡Oye, esparta! ¡Por favor! ¡Oye, Esparta! ¡Oye, Esparta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero si llevo una escuda ateniense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Yá! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Ojo a la espada esa! ¡Ojito a la espada! Aparte de toda la experiencia que conseguimos Que eso es necesario totalmente Hay soldados de todos los tipos Es que no tiene ningún tipo de sentido Hay soldados de todos los gustos De todos los colores Esto es de nivel 13 Si lo subimos, no Porque esto es legendario Eso sí, nos manda un montón de cosas Porque como es un Bastante mejor En los mercenarios Aquí nos hemos derrotado Corre la gritona, todavía nos queda A beta la patricida Patriarcade va a decir Tengo el cerebro yo tostado Ya no sabemos ni quién es el líder Y tal, pero bueno No exactamente igual Hemos recubierto la región Y lo que vamos a hacer es esto La misión de serpiente Vamos a terminar con estas Y luego ya perseguiremos un poquito Con lo que Con lo que empezamos En los capítulos anteriores Que era un poquito el Tenemos que ir a por esta secta Que nos estaba destrozando Además que el cabrón al que matamos Será parte de las letras Y nos lleva a tralear Desde que salimos Desde nuestra ciudad Así que bueno Es un problema menos Que nos hemos quitado de encima Tenemos que ir a por él Porque Habla con el odoto ¿Dónde está? Está aquí el odoto Que era el escritor Al que le habían contado Todas nuestras leyendas Y tal Esta tiene que ser La cámara secreta Se nota que la sutileza No es lo suyo Hola herodoto Así que es aquí La cámara oculta del culto Aquí Todo este tiempo Voy a entrar ¿Me puedes guardar la ropa? Será mejor Que tampoco entres Con tus armas No creo que lo vean Con buenos ojos Yo toda la razón del mundo ¿Cómo me ves? ¿Qué bicho hay por aquí? Terrible Se me da miedo Entonces Búscame cuando hayas averiguado Qué pasa ahí Pero Actúa con sensatez No hagas nada imprudente ¿Imprudente yo? A quién le parecería buena idea Ponerse esos ropajes Madre mía Pero dónde va esto Si va al fin del mundo ¿O qué? Minía de soldado ¿Qué? Pero estos Algunos llevan armas O por qué les parecía eso Llegas muy tarde Menos mal que Deimos no ha llegado todavía Lo siento Es Mi Primera vez Sangre fresca ¡Muy bien! Muy bien Aquí hay un montón de gente Y todos Compartiendo mente Bien ¿Cómo? Estamos aquí para evaluar Los avances Por el culto Desde la última reunión Hace tiempo Que no nos juntábamos ¿Desde dónde han venido? Desde cerca Y desde ultramar Formamos una comunidad Aquí no hay guerra Aquí no hay bandos Mencionaste a alguien El líder Va a ser el líder ¿Quién es? La conocerás Ah, la conocerás Es nuestra líder Seguro que lo crea Sí, pero no Es nuestra arma Deimos va a ser mi madre Hola, Juárez Es complicado Pero el trabajo Que hace para nosotros Es muy importante No envidio nada Su posición Va a ser mi madre Iré a hablar Con los demás Gracias Eso, eso Antes de que llegue Deimos Quién sabe Si podremos hablar Después ¿Qué plan Tiene el culto? Sí, ha estado guapa La cueva Eso seguro ¿Un sacrificio de sangre ¿O qué? Ahora solo es sangre Pero a saber Deimos podría exigir Nuestras manos después Vamos, vamos Haz la ofrenda ya No, gracias La sangre es para la causa No para la chica Haz tu sacrificio Oh Perdón No hay que olvidar nunca Lo que el linaje Va a hacer por nosotros ¿El linaje? La madre El padre El hermano Ya sabes Su familia Los necesitamos A todos Para usarlos Esa información No la puede tener Deimos Desde luego Ya sabes Lo irascible que es Podría hacernos Trizas a todos Descuida No lo comentaré Con nadie Como debe ser Tampoco puede saber Que vamos a Prender a su madre ¿Qué haremos con ella? Yo que tú Bajaba la voz Basta con que sepas Que será bien En... Es incontrolable ¿Sabemos ya dónde está? No Pero lo sabremos pronto Es el próximo objetivo Del culto Dime más sobre Bamos Nos ha enseñado Lo que tenemos Que saber Es una máquina El arma Debo irme ya Por nuestra Por la ambición Necesito mucha más Información Para identificar A los sectarios No me escuchas ¿Y el mismo soy yo? Es que no tengo ni idea Estoy muy yo No estoy muy convencida No, no, no 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 No podremos sin la madre Deimos no Deimos no puede saber esto Aún así Esa Sabemos quién es la madre ¿Tú qué opinas? Localizamos La madre Tiene razón Revisad vuestras prioridades Antes de que nos demos cuenta Pericles habrá reforzado sus defensas Y se esfumará Disculpadme Claro que te escucho Pero te equivocas Tenemos que dar taza al padre ¿Qué es lo que te escucho? La carta de un sectario No son dragmas Pero seguro que sirve de algo Cartas De culto Ah, vale, no, pero no viene nada Aquí estoy, ¿qué otra cosa? Quita esa cara Pareces la máscara trágica de Melpomene Tu familia está a salvo De momento Pero... Pero no los toquéis No les hagáis daño Eso depende de ti Aunque sé que te comportarás Porque ya sabes que será de ellos si no... No, por favor Los mataremos A tu mujer y a tu... Ninguna Exacto No podemos seguir divididos El culto tiene que dividirse Recomponte, malaca Eres un maldito puerco antes de la matanza Lo haré, lo juro Lo mataré ¡Soltadme ya! A los depravados les gusta mirar, ¿a que sí? Pues vas a hacer algo más Le vas a enseñar una lección a este montón de mierda ¿Lo tiene merecido? Eso a ti no te importa No, no pude hacerlo Si no puedes con un artista miserable, ¿qué harás? ¡Puedo hacerlo! No, no lo quiero Pues lo vas a querer No Todo tuyo Hay gente que no se... Si me haces enfadar ya sabes lo que te espera A ver ¿Qué? Vuelve a fastidiarla Si no pagarás caro En dirección a la pirámide Está cubierta de esquirlas Como la del Pénor Vieron a alguien entrando en tu casa Y aparecieron guardas muertos en la puerta El Pénor es verdad Joder Hostia, la pitia La pitia, tú Ah, tú tenías el último fragmento Ya están todos Cada vez que lo contemplo Me llama y me cae Por un gran poder Desde luego ¿Qué estás haciendo? Has perdido... ¿Por qué? Pero si todavía no ha llegado Comporta... No ha llegado Y he escuchado algo Coño El Pénor ha muerto Uno de vosotros Es un traidor El artefacto Va a descubrir quién es Tú Todos vais A pasar la prueba Tú Empiezas Aparta Aparta Tú Tú El Al Un 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es mi hermana! ¡Es mi hermana! ¡Tú! ¡Ven aquí! Y entonces quiere encontrar a su padre y a su madre ¡No! 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 ¡El traidor! ¡Muerto! ¡Hostia! ¡Mi hermana! Esto sí que es duro, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba ¡Mírame, por favor! Parece que una señora por el pueblo andando ¡Estás vivo! ¡Uf! Estoy... El culto busca a mi madre Y a mi familia Quieren matar a mi madre Ya veo Es peor de lo que pensaba Y aún hay más Tienen un arma ¿Mi hermana? ¿De qué tipo? A mi hermana Un soldado Más fuerte y feroz Que nada que haya visto nunca Heródoto Es mi hermana Tenemos que ir a Atenas ¿Atenas? Debo encontrar a mi madre Mi ropa Mi lanza Desde luego ¡Mi lanza! ¿Atenas mi madre? ¿Dónde coño está? El culto de Cosmos Llamaba Deimos El culto de Cosmos A mi hermana Usó un artefacto Para ver mis recuerdos Alexios Debemos informar Al hombre al que sirvo De lo sucedido Antes de que sea tarde ¿Te suena de algo El nombre de Pericles? No me acuerdo, tío No lo sé Pericles es el rey del pueblo Libre de Atenas El único que suena No, al revés Tiene muy poco de rey Guarda tu escepticismo Está trabajando Para tener Lo siento ¿Atenas? Pero Portas la lanza de Leónidas Intenta estar Al infierno con tu guerra Tienes una deuda Con el mundo briel Es mi madre Si hay un sitio Si hay un sitio En el que podrías Recabomo La hieroteca Ah Vale Pero antes de ir Necesito que me acompañes Al león de Leónidas En las termópilas ¿Leónidas? ¿Por qué? Necesito comprobar una cosa Has demostrado que eres de fiar Pero hay que darse prisa Me aseguraré de matar Con mis propias manos A todos los sectarios El culto de Skolmos El culto de Skolmos Oh no chaval Qué guapo Oh no 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 Qué guapo tú Los ojos Los ojos Las ramas de los ojos de Cosmos Vamos a quitarnos todo esto Y ahora leemos un poquito más Para ver un poco las cosas Se había no descubierto Vale Bueno sí Poco a poco Ahora me voy viendo Todo Vale Los ojos de Cosmos estos Que ya lo podemos hacer Porque es de nivel 18 Bueno todavía no podemos Somos 15 la verdad La rama de los ojos de Cosmos Héroes del culto Aboradores de la astirpe Es esta la del filón de plata Ojos de Cosmos En Megaride Cosmos exige saber los secretos ocultos En los corazones de los hombres Por eso los abro en canal Los barcos de soltera lo ven todo Midas está en Eubea no estado por aquí Dirijo una expedición Estudición Este es que se puede saber Tenimos el nombre mayor del culto El culto no es nada sin mí Es mi hermana Hasta los dioses me temen Arrodillate o muere Miembro del culto a ver ¿Quién es? El caos es nuestra mejor maza Madre mía vaya bicho Estos son muy grandes El combate se acaba Cuando soy el último que queda en pie Tras 20 años en el mar Entendí que el culto era mi hogar Vale Listo para desvelar ¿Qué vale una vida Sin otras mil que la respalden? Una quimera Ya iremos a por todos Poco a poco ¿Quién necesita democracia cuando mandan los dragmas? Los esclavos te entienden mucho mejor cuando les cincelas las normas en la nuca Vale, de momento en el mapa aparecerá algo nuevo Por ejemplo, mira aquí hay alguien Soltera está aquí Tampoco he descubierto cefalón en cefalón ni nada, ¿no? Me refiero en el... En el resto cefa es soltera ¿Dónde está? Soltera, nivel 13 ¿Dónde está? Quitar la marca Ah, mira dónde está Pero todavía está muy lejos, ¿no? O sea, realmente... Espérate, hasta que yo no me acerque ahí no me dejarán más En plan, ¿eh? Ahí me pone que hay uno, aquí me pone que hay otro Pero en lo que es la zona cercana Solo está soltera Entonces tendríamos que ir a por ella en breves Posiblemente en el próximo episodio vayamos a por ella Hagamos alguna misión de por aquí que también las queremos terminar todas Y luego tenemos el despertar de los recuerdos que tendríamos que ir con Herodo a las termópilas Pero también nos queda bastante por hacer por Focida Hay bastantes misiones que han salido nuevas Tanto... Hay tres misiones nuevas Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo episodio Hemos avanzado bastante Hasta la próxima Hasta luego